Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Nuevamente, si, si, Shinobi Live 2 Si así es, no se preocupen, el canal no se ha vuelto solamente Shinobi Live 2 Sino de que es lo que ahora mismo estamos con el todo el hype Y de paso tengo demasiadas cosas, tengo ya como para no se cuantos videos de este bendito juego De tantas cosas que tengo acumuladas Pero vamos a hacer un video acerca de algo muy interesante Cuando hice el video de las 9 colas, o sea de todas las bestias de 9 colas Dije que tenía el Son Goku que les iba a mostrar cuando lo tuviera al máximo Pues que creen, ya está al máximo Y no solo el Son Goku sino también el Kurama lo subí a nivel máximo Así que vamos a ir al juego para verlos, para mostrarles a ustedes Porque yo sinceramente no me aguanté y los tuve que ver por mi cuenta A verlo Ok ya estamos en el juego como siempre Ya saben los códigos o algo tienen que ir a la sección de acá de edit Y acá pueden poner los códigos Pero eso no es el punto, el punto es que vamos a jugar Vamos a darle play y lanzame ser Rasengan Naruto Bien ahí Bueno vamos a ver a donde me voy Me voy, me voy Vamos a ver que aldea nunca usado para nada Vamos a la aldea de la nube Ah si esta ya lo he usado en algún video Pero me gusta como se ve, se ve espaciosa, todo bien Está perfecto Mejor no Leí que había gente que quería cazar personas Y quiero que me dejen grabar en paz Así que no quiero que alguien me esté matando por ahí como un loquito Así que mejor me voy a Leaf Village y se acabó Ahí es Leaf Village y punto Bueno vamos a ver, ya estoy aquí en el juego Ya les había dicho que ya era nivel 1000 Es que después de estos videos intentando que no se ve nada Me voy a ir lejos de la aldea Porque siempre están las personas que quieren andar matando a otras personas Oh aquí una entradita aquí Oh que es esto Oh interesante Puedo entrar al edificio Pero no creo que haya nada Así que me voy Pero bueno como les decía Siempre hay personas que están tratando de matar a otras personas En todo momento Si eres uno de ellos No te preocupes No estoy diciendo nada malo Sino de que en este momento quiero grabar en paz Quiero grabar tranquilo Y a veces se puede matarme Interminablemente Ok le damos La verdad ya tengo un buen progreso del juego Juro que tengo un progreso increíble ya en el juego De hecho les voy a mostrar parte del progreso Pero no quiero desviarme de lo que va a tratar el video Pero si les voy a mostrar Así que esto queda para otro video Pero miren Entro acá Y si entro a las Ninja Tools Pues quiero que vean Tengo acá todas las armas obtenibles Excepto esta la Rain Village Y de acá tengo también todas Van a ver en candado y demás Porque las que están en candado son que ya las obtuve Y algunas que todavía no he obtenido Pero estas son de lugares especiales Como la base Akatsuki En fin lugares totalmente especiales Donde hay demasiada gente acumulada Y todos se matan Estas son muy muy difíciles de obtener Eh mira Mira no les digo Mira esta persona como vino hacia mi A atacarme Eh Eh Se fue Me vino a atacar y se fue Creo que creo que creyó que yo era un NPC Ok me he ido lo más lejos que puedo What Porque esta Esta volando Me he ido lo más lejos que he podido De la multitud Para Para que no haya ningún problema Aunque por ahí escucho Golpes por algún lado Pero no importa Ignorar eso Por cierto aquí sale modo sabio Justo aquí Justo aquí Y lo se porque Vamos aquí en Subjutsu Y van a ver que tengo Miren acá Todos los Subjutsus Incluyendo el modo sabio El Cloud Que también está muy bueno Los ocho puertas Tengo todos Pero eso lo dejo para otro video Probablemente sea el próximo O algo así De acá también tengo todos Excepto los que salen Nuevamente les digo En los lugares muy muy difíciles Excepto este Este sale en Cloud Village O sea en una aldea Que si se puede tomar Pero eh No he tenido suerte con el Y no lo consigo Pero bueno Ahora si Vamos a equiparme A Primero al Son Goku Sé que quieran ver el Kurema Primero pero Esperen ahí Esperen Aguántense Vamos a ir en Subjutsu Y buscamos Al Son Goku Nivel 880 Llegan hasta 1000 Pero en 880 Saca su fase final Ahora les explico bien Cómo funciona eso Pero por el momento Miren Miren Me transformo en mi fase De Jinchuriki de Son Goku Que por cierto En el video que les mostré De todas las bestias Todos se parecen O bueno Excepto 3 de ellos Me voy a quitar el arma Para que Para que no haya ningún problema Para poder usar sus habilidades De Q y demás Para que puedan ver Porque con el arma Tengo que presionar el clic derecho Más Q Entonces Mucho lío Soy muy flojo Entonces miren Ahí está Lo pueden ver Con el chakra De un Kyuubi Perdón Con el chakra De una bestia De un Biju Y ya Es todo Soy un Jinchuriki Que es de barbudo lindo Con Q Puedo hacer esto Esto lo hacen prácticamente Todas las bestias De hecho Todas lo hacen Y con Z Tiro esta bola de fuego La cual golpea Y prende fuego En un lugar O sea Se vuelve una forma De magma Ahorita se las muestro Porque se salió mal Y sigue golpeando Ahora bien Cheo Como rayos Sudo de nivel Esa cosa Sube muy lento Pues como pueden ver Acá en su Jutsu Miren Tiene acá Una experiencia Debajo Todas lo tienen Y acá Pues está el nivel Pues tienes que irle subiendo Pero para subirle eso Lo mejor Al menos la forma Que yo encontré Es ir a un tronquito Presionar la habilidad de Q En el tronquito Y la habilidad de Z Una y otra vez Hacer eso repetidas veces Durante un buen Eso Y las misiones También te ayudan a subir Pero tienes que tener El modo puesto Si no tienes el modo No te va a dar Nada de experiencia Y mientras lo tienes Equipado el modo Te va subiendo experiencia Pero poquitísima Lo mejor es en un tronco Chicos En un tronco La Q y la Z Es la forma fácil De subir un bill Es mi opinión Es mi opinión Y ya ha subido dos Y lo subí hace unos días O sea no lo he subido recién Sino de que Hago el video ahora Fire Ghost Un saludo Muchas gracias Con él voy a probar Las habilidades Pero miren Presionamos Q Esta es la fase 1 Da 8161 de daño Y la Z Miren lo que les digo Da bueno 40.000 de daño Da un montón Y si no se sabe Se hubiera pasado Lo hubiera dado Se hubiera quemado Pero esa habilidad La sigo teniendo Ahora bien Presionan Z Más 2 Para ir a la siguiente fase Mirenme Ahora tengo Dos Colas Z más 2 Tengo dos colas Ahora soy más fuerte Y las estadísticas También me suben Lo pueden ver a la derecha En la pantalla Y ahora pego Mucho más daño Como pueden ver Pego más Se cayó No te caigas Y otra cosa ¿Cómo sabes A qué nivel evolucionas? Pues mira Cada bestia Cuando presiones Z más 2 O Z más 3 O Z más 4 Que ahí son las fases De cada una Te va a salir Abajito en la pantalla Abajito a la derecha Ahora pruebo en un momento Con una bestia Después que termine con esta Que no tenga Para que vean Lo que me refiero Y te va a decir El nivel de requisito Pongo Z más 3 Y miren Tengo 3 Colas Tengo 3 colas Hace prácticamente lo mismo Ok tienes mucha vida Ven pero ahí si Todas las estadísticas me suben Porque rayos Ah mira Por fin Por fin Ven Hago una explosión Y eso sigue golpeando Pero hace creo que mil de daño Exacto Eso son miles Mil fijos Pero luego tenemos Z más 4 Ahí está Mi Son Goku En 4 colas Y nuevamente Golpeo Y ahora hago Mucho más daño Y lo mismo La Z es la misma habilidad Así que ni la voy a hacer Pero Miren esto La última fase De El Son Goku Yo creía que era 4 colas Pero mirenla Aquí está Es una aura negro Y miren eso Observen esto Chopper alias El calvo Se ve genial Y acá Ya hago 9000 de daño Por golpe Creo que la Z se queda igual A ver Ah no Es una Bijudama Miren eso Es una Bijudama Para los que no conocen El anime Pues yo supongo Que conocerán Dragon Ball La Genki Dama de Goku Pero en negra Perfecta Pero ya De esta forma Esta forma ya se ve increíble Pero es prácticamente Como un curao Oh Esa no la tengo todavía Solo tengo 2 Solo tengo 2 Me encanta Porque ese es diferente Está muy bien Ok Ahora me voy a quitar el modo Ya lo disfruté Se ve épico Se ve épico Pero es como Kurama Literal se ve como Kurama Eso es lo malo Me voy a poner una bestia cualquiera Para explicarles lo que es Una que no haya subido Miren Si yo me pongo digamos Esta bestia Y le pongo Z más 2 Pero no tengo el requisito de nivel Me dice Que necesito nivel 580 Para que siga Y luego Así suivamente 870 Y así Y ahí es como saben Que nivel tienen que llegar Para poder usar esa fase Pero nada Eso no es lo que quiero mostrar Ahora vamos con el Kurama Con el que todos querían ver Ya expliqué eso Ahora vamos con el Kurama 840 El Son Goku es hasta 880 El Kurama es hasta 840 Lo malo de el Kurama Es lo que acabo de mostrar Es prácticamente lo mismo Miren Las estadísticas las pueden ver A la derecha No las voy a estar mencionando Pero ahí las pueden ver Cuando quieran Y tira un bracito Un bracito que golpea Que de hecho es bastante veloz Y me gusta mucho más Esta habilidad del Kurama Que del Son Goku La pelota del Son Goku A veces ni siquiera quema Ahora vemos Le damos Más 2 Y sale con 2 colas Pero es exactamente Lo mismo que la transformación De Goku Porque el Son Goku Está usando realmente La de Kurama Espero que ojalá Le cambien eso más adelante Sé que es mucho trabajo Pero ojalá Luego Z más 3 Este tiene más fases Obviamente Ahí le damos Z más 3 Pero es lo mismo Pero Z más 4 Y aquí Donde Es la última fase Prácticamente Que tengo 4 colas Y en modo Chakra Oscura Vamos a llamarles Vamos a llamarles Que no quiero llamarles Por el otro nombre Youtube se enoja Y aquí ya Empiezo a golpear Mejor Pero Todas las Todas las stats Mira aquí ya tiro La Bijudama Ya en esta fase Ya puedo tirar una Bijudama La cual está Increíble Todas las Todas las bestias En la última fase Dan las mismas stats Preparados Si o no estoy Última fase Del Kurama Con 6 colas 6 colas Y me salen huesitos Por todas partes Así pero Uff Increíble Se le ve simplemente El esqueleto por fuera Pero los ataques Son los mismos Mira La Q Verdad Ah cierto La Q cambiaba Cierto Tiraba un rayo Me había olvidado Déjame que me cargue Y listo Pero mira La Bijudama Es la misma Bijudama Pero más fuerte Que antes Es todo A ver A ver A ver Vamos a hacerla de nuevo Mira 1, 2 3 golpes De 15.000 O sea 45.000 Es un golpe extra Es un rayo láser Y como pueden ver Kurama es La bestia más OP Solamente por su Q Es la mejor por su Q Porque los demás se acercan Y se ponen a gritar Ah Bueno voy a probarlo En un combate El Kurama A ver que tal A ver que A ver que sucede Quiero que destaque El Kurama Así que lo que voy a tratar De que destaque Es el Kurama Ok Le damos Le damos Ah ya fallé What Ah 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 ¿Por qué me gasté Todo de chakra? Ja 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 Ok Me quedé mirándolo What Ok No me lo esperaba Sinceramente Yo lo que quiero Es dar con What ¿Por qué no me puedo mover? Me buggeé ¿Qué pasa? Literalmente Estás una paliza asquerosa Ahí está Ahí está Por fin le di Es que quiero tratar De usar solamente El Kurama chicos Solamente El Kurama Estuvo buena esa Estuvo muy buena Ni siquiera vi Lo que pasó Ahí está Le di de nuevo Con esta cosa Todo bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Se buggeó Bueno buena pelea Se volvió a buggear Yo lo estuve buscando Por todo el mapa Y no lo encontraste Así vueltas y vueltas Y no lo encontraste Era que lo había buggeado Con la Bijudama Buggeas ¿En serio? Ja 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 Pero nada chicos Él claramente Me está dando una paliza No sé usar para nada El Kurama Y también es la combinación Que tengo De que Kei Genkais Está mal O sea Ni siquiera los he usado Solamente Es que estoy Los intentando Que hice para el Rinega Me salieron un montón de cosas Y como me compré la bag Automáticamente Tengo todos ellos Y estoy entrenando varios Para ponerme a hacer El Un video Acerca de eso Pronto Pero vamos Paso por paso Una cosita a la vez Saludos chicos Saludos FireGhost Y gracias por ayudarme a probar Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse Que me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo Video Suscríbanse Para que les salga el Rinega En serio Y los likes también Si, si Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil